¿Qué es la gobernabilidad? ¿Qué es la gobernabilidad? Que se entienda los grandes desafíos pendientes y a su vez comprenda lo heterogéneo de las realidades de nuestro país. Deberíamos ser capaces de acordar un conjunto de medidas que mejoren las condiciones macroeconómicas y generen desarrollo para todos los argentinos. Nuestra posición es clara y es la defensa de los intereses de todos los sanjuaninos.